hola hola hermosas miren que les traigo esta ocasión unas bonitas servilletas muy sencillas de hacer sobre todo sus orillas vean su bordado son geranios malvones así como que las flores muy juntitas pues si se alcanzan a distinguir no creo yo y vean su greca también bien bonita combina bueno les muestro las orillas ahí está por si las quisieran copiar hermositas vean ahí las dejo unos segundos para que ustedes puedan copiarlas a ojo de cualquier manera si quieren el paso a paso háganmelo saber para dar prioridad a lo que está más solicitado hermosas si estas les agradaron pónganme ahí un comentario vean igual si les gustó en general me pueden regalar manita arriba y les muestro otra esta es pequeña esta a mí me encantan sus orillas porque están muy muy fáciles de hacer y vean ahí estamos viendo es como una calabacita en punto de cruz ya vieron está sencillita pero bella bueno a mí me gusta vean la orilla la orilla es de vuelta y vuelta la hacen así de regreso luego por acá de regreso vean o sea van una vuelta vienen para acá con ondas puras ondas después vienen para acá rellenando después vienen para acá con estas onditas y aquí en la última vuelta hacen este chinito para llegar aquí lo hacen con punto deslizado ya vieron y hacen el chinito bajan con punto deslizado está bien fácil de hacer hermosas vean puede ser para hacer billetas de uso diario así fáciles rápidas y sencillas y bonitas o puede ser para recuerdos de bodas 15 años bautizos está bella bueno a mí me gusta no sea ustedes me pueden decir con su like nos vemos en el próximo tip princesas